Max, contame, ¿por qué decides venirte a Colombia? Sí, eso fue una ocasión muy rara, decimos, porque, como te comenté, yo estuve trabajando en el Parlamento Alemán con un ministro, y este ministro también estuvo responsable para las relaciones entre Alemania y Latinoamérica. Y en esta ocasión tenía un practicante en mi oficina, que es de Colombia, que hoy en día es mi socio, y nos conocimos muy bien, nos volvemos muy buenos amigos, y el resultado, trabajando conmigo en la misma oficina en Alemania, y un día hemos hablado de la posibilidad de hacer un negocio propio, y en Alemania ya hay todo, es casi imposible montar algo sin plata, sin tener mucha plata, claro, si tienes inversionistas se puede hacer todo, pero con poca plata es casi imposible, entonces él me habló de la posibilidad de hacer algo en Colombia, y estuvo muy obvio, como estuvo muy lejos de mi mente, pero de un día al otro decidimos visitar Colombia, y me quedo una o dos semanas hablando con, conociendo el país, no sabiendo con qué, o con nada, pero me gustó mucho, yo he visto el espíritu, la actitud de la gente, se movió, estaba como muy, mucha alegría en todo, entonces yo pensé que sí, eso podría ser posible para mí vivir aquí, porque esa es la pregunta principal, no tienes que montar nada en ninguna parte del mundo si no puedes, si no te gusta el lugar, el lugar y el tono, claro, no te gusta siempre todo. O sea que la primera impresión fue muy buena. Exactamente, la primera impresión, y desde allí hemos decidido que sí, vamos a hacer algo, y muchas veces el empresario tiene un negocio, una idea, y desde allí se desarrollan las cosas, conmigo fue al contrario, yo decidí hacer algo, no sabía qué, algo, entonces siempre me gustaron los restaurantes, me gustó tener mi propio restaurante, y eso es algo que sí se puede como hacer, se puede lograr hacer, y otra cosa que me gustaría siempre fueran los motos, entonces yo tengo muchos amigos en la India, por el hecho que estuve en el internado en Inglaterra, y hay muchos hindus allá, y me fui a India, y yo he visto estas motos que estoy atrayendo hoy en día, ¿Cómo se llaman las motos? Royal Enfield, es una marca inglesa, pero están hechas en la India, por eso hay muchos rodando en las calles en la India, y son muy bonitas, son espectaculares, como muy clásicas, y de una vez hemos pensado, ambos, Luis, mi socio, yo, que eso es una buena posibilidad para el mercado colombiano, que es como creciendo, y la moto es algo muy nuevo, más o menos nuevo, 10, 15 años, y está creciendo como en pocos lados del mundo, es como tenemos un crecimiento de 40% en los últimos 10 años, entonces, eso fue como también el hecho que creció mucho este mercado, y la posibilidad de traer un producto que todavía no existía, entonces, hablé con los hindus para la posibilidad, todo eso, y con eso hemos decidido que vamos a, primero, montar un restaurante, segundo, traer esta marca de la India. Pero el restaurante ya está montado, está funcionando. Sí, eso fue el primer que hemos montado. ¿Cómo se llama? Se llama Local, es el restaurante principal, y es un restaurante colombiano. ¿Colombiano? Sí, tenemos un chef. ¿Pero cuál es la especialidad? Es la especialidad que tenemos todo del país, ofrecemos la comida colombiana contemporánea, es decir, como todos los productos que los colombianos ya tienen y conocen, pero llegan mejorados, cambiados un poquito. ¿Gurmet? Sí, sí, sí. También, más que todo, es el aspecto visual. Todavía es comida muy sencilla, pero muy, muy, muy... Bien elaborada. Muy elaborada, exactamente. Buenos productos. Exactamente, todo es orgánico, un aspecto como también nuevo, que son productos orgánicos. ¿Cómo ha funcionado el restaurante? ¿Bien? Bien, sí, estamos muy felices. Estamos en el corazón de Bogotá. ¿En qué parte? Abajo de la zona G, que está como en la novena con 69. Entonces, ¿tragiste las motos también y empezaron a funcionar? Exactamente, exactamente. Todo al mismo tiempo, hace cuatro años. ¿Se ha vendido mucho? Sí, pero todavía es un negocio pequeño. No tengo el negocio más grande, pero estamos creciendo todos los días. Sí, y acabamos de terminar la feria aquí en Meritina. Esos son los eventos que para nosotros nos hacen crecer. ¿Qué diferencia es esa moto a todas las demás que hay acá en la calle? La diferencia es que si yo tenía una acá, no me preguntabas esta pregunta, porque la moto es como... el look es como una moto de los años 50. Entonces, no es nada que hay ya en el mercado. Es una moto que no ha cambiado el look de los años 50. Porque no es una moto de transporte normal, es una moto como de hobby. Sí, para pasear, para disfrutarla. También para transporte, también anda. Sí, sí, sí. Pero es una moto más... es un clásico con la tecnología de hoy. Eso es bueno porque eso no existe en el mercado. Me contabas que era una de las marcas más viejas del mundo. Es la marca más antigua del mundo del motociclismo. Se fundó en 1892 en Inglaterra. Y todavía hoy en día se puede ver el diseño inglesa. Pero están hechos en la India y tienen poderes de sus buenos precios. Eso es como funciona el mundo hoy. El diseño está de pronto en Europa y en Colombia, pero se fabrica en la India o en otros países. Con muy buenos precios. Max, cuando hablamos del corte, hablamos de tu futuro y del futuro de tus empresas. Claro que sí, mucho gusto. Ahora volvemos. Ahora volvemos.